queremos presentarle nuestro nuevo proyecto que es el esperado punto limpio este tiene una capacidad de cinco residuos una trazabilidad directa que está a cargo de la empresa que va a mantener este punto limpio por lo tanto los residuos que vamos a estar recepcionando en este lugar van a tener una trazabilidad hasta el punto donde se vuelve a transformar en otro residuos también vamos de una persona un tallerista que les puede indicar de qué manera se dispone correctamente estos residuos y hacia dónde van tenemos la trazabilidad efectuada y también vamos a tener la supervisión y la fiscalización de que la empresa a cargo de este punto limpio genere dos veces a la semana el retiro de los residuos recolectados